¡Hola, milanesas! Hoy vamos a tratar probando dulces de animaña y los vamos a calificar del 1 al 10. Y tengo una novedad, se me cayó el diente, pero vamos a seguir comiendo de las unas igual. Empecemos. Vamos a empezar con este que se llama Más. Vamos a poder... Bueno, vamos a leer primero que... Ah, no tiene información. Pero bueno, por ahora estoy viendo que tiene ahí chocolate. Tiene tipo de decorado y atrás como triangulitos. Sí, tiene como unos triángulos ahí. Y por lo que estoy viendo de chocolate, pero acá tiene algo. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es. Por adentro es así. No, un caramelo. Un caramelo. Sí. Mmm. Mmm. Bueno. A este le voy a dar una vez, media. ¿Vos? Ok. El de coco. Bueno, este lo vamos a compartir. No, acá está. Ah. Había una que vamos a tener. Bueno, se llama Bounty. Es igual. Y como al parecer tiene un poco, parece igual. Es igual al otro. Pero... Dice, a ver. Es diferente, parece. Atrás tiene una decoración de palmeras. Dice Bounty. Sí. Sí. Bueno, vamos a probar. No? No. Un 15 minutos. Un dolero. Y... 8. Son 5. Bueno. Seguimos con el Snickers. Este sí que lo hay que compartir. Sí, este sí. Este. A ver. Un poquito. Pará. Un fantástico. Bien. El Hierro, vio abajo, viene Manny. Nada. No me gusta el Manny, yo lo hice. No, pensé que iba a ser rico Está rico igual, pero no sé, es raro Cuatro Bueno, ahora el Twix El Twix, perdón, el Twix Acá tiene igual que el mar, tiene como un zig zag Está triangulito A ver, vamos a probarlo Es igual que todos, que tiene caramelos ¿Cuándo le das? A este le doy un huevo Tengo una de las dos Ahora vamos a probarlo Y hay que partir Este Bueno, vamos a probarlo ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Es como, mirá Es una galleta Es como raro, no hay galleta Así Y esto es igual Es como, no sé, es como dulce Y por último Y por último El Haribo Son gomitas de U de Mini De alemán El ternosito dice Original desde 1922 Son más duras de las que vienen acá Son más duras de las que vienen acá Y un poco menos dulces Pero son ricas Son ricas Son ricas Yo lo doy un día De ahí Son ricas 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 Si les gusta, denle like y síganme para ver más videos. ¿Y querés decir algo? Nada, que pueden compartirlo y darle like, comenten. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!